Hola buenas bienvenidos al canal de Country World vamos a seguir con el gameplay de Resident Evil 5 jugando en la Xbox Series S vamos a empezar el capítulo 2 1 que es donde nos quedamos y vuelvo a repetir que esto no es una guía de juego vale para que lo tengáis claro por si acaso no es una guía de juego bueno antes he comprado ya directamente el extra para tener la pistola está ya en munición infinita vale entonces ya la tenemos entonces está bien para que lo sepáis con los puntos que tenía de tal ajustado a los 5.000 que costaba habla de los emblemas de la bsa vamos a coger directamente el dinero siempre viene bien aquí hay otro documento aquí otro vamos he vuelto a tocar el obs porque iba como algunas veces como a tirones el juego agravación a ver si quiere ir ahora mejor tiene que subir uno por aquí ahí está vamos a ver bueno vamos a ver qué bueno aquí siempre tomo un spray, ¿vale? Los tres perros y el hombre, se han eliminado en un breve, aquí no hay nada, aquí sí, aquí y 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 aquí también hay un un emblema vale de los que voy haciendo me voy acordando pues lo voy de los que no no lo sé pues si lo vemos le hacemos si no nada de los emblemas no hay ningún problema pero aquí hay un una voy a disparar ahí y e y como lo ha girado no y y y y y y y y y Me he comido una paellita bastante rica. Ve nada más terminar de hecho bueno vamos a grabar un episodio o dos a mira esto para conseguir un si va como una biomáquina de eliminar pero antes de todo me acabo de acordar ahora vale aquí hay un emblema lo veis si se ve de aquí mira lo veis me ha cortado ahora qué bueno este también lo tengo al máximo los cinco vale estoy vacilando este sí sí me sé dónde están los cinco no va a venir otro gordito por aquí la habrá eliminado ha sido o debería de venir uno uno gordito de caldo de estos que te dan un brazalete creo que era no sé por qué me ha aparecido bueno pues no vamos a difundir porque no apareció ya para qué será digo yo y si no aparece por nada más se perdió la guerra y nadie dijo nada nada Esa es la dificultad en la que salir. Ah, mira aquí hay uno. Mira aquí está el otro problema, vale. El otro problema. ¡galó! ¡Najra! ¡Ajra! ¡Ajra! Alucino. No me han aparecido ninguno de los golcitos. Aquí nos dan el primer Sniper y aquí es donde voy a demostrar el por qué no llevo el Sniper que llevo. Os he dicho que era por el tema de lo que es la mira. Fijaros. Mira al fondo hasta donde llega, vale. Lo veis, no? Fijaros en este. Habéis visto donde se queda la puerta, no? Vuelvo a ponerlo. ¿Ves? Que se queda como casi a la mitad. Ah, y este se lo voy a dar aquí a nuestra amiga y le voy a solicitar. Pues les voy a enseñaros un truco. Para ahorrarse el camino, vale? Uno. Bueno, vamos por aquí y entramos por la ventana. También hay una motosierra. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué van a darme en el festado de gosanos? ¿Qué van a darme en el no sé? No sé, es muy pesado el que he eliminado yo, pero muy, muy, muy pesado. Y aquí hay uno que me hace mucha gracia, vale? Que es el que está aquí en el servicio. Fijaros. Vale, voy a eliminar con el cutre. Mira, está ahí. Parece uno de la serie Walking Dead, vale? Mira, yo aquí no estoy haciendo nada. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué haces tú, madre de Dios? ¡Mmm, interesante! Solicitar. Te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Este de aquí. Voy a coger este. Solicitar. Combinar. Y solicitar. Gracias. Aquí sale otro. Otro amigo de los niños ahí escondido. ¿Lo veis? También ahí. Verá. 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 Mira, es que ha mezclado los dos verdes. Hija de la grandísima. Dime una herba. Usa esto. Gracias por la ayuda. Tú grabarlo. Mira, ¿lo veis? Hay un candado. Les voy a enseñar la forma que yo hago para no tener que mandar a Siva. A lo que es al otro edificio. Y se necesita una granada, ¿vale? Aquí hay una. Aquí hay otra. ¿Vale? Veis el cartel este. Quita. El de animal. Pues bueno. Pues esto. Cogeis. Os equipáis. Una granada. La tiráis al cartel. Ahora. ¿Lo ves? Ahora sí. Pero antes de eso. Vamos a ir a por la. Ahora. A por la insignia. Y aquí hay otra insignia. Por supuesto. Está ahí. Joder. Pesado. Creo que esta era la última. Recordad. Bueno, no sé. Habrá que verlo. En el. En el. Si. Si tiráis la granada ahí. O sabréis esto. Si no. Tenéis que. En el último piso. Hacer que Siva. Vaya. Salte al otro edificio. Ayudándolo a que lo desalte. Y. Y. Tenéis que estar ayudando. Porque les persiguen un montón de. De enemigos. Entonces aquí. Nos hemos ahorrado. Todo ese paso. Y estos enemigos. Son los que. Los que salieron. Pero con muchos más. En el. El. Al no subir arriba. El. El. De la Sierra. El. El. Y ahora que muera aquel de allí. Lo malo que tiene este sniper es que llega tan lejos el zoom que muchas veces pierdes la visión directamente del enemigo que está más cerca. Pero bueno, la llave. Va a conseguir joyas y dinero. ¿Qué más se puede pedir? 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 vale hemos sacado el rango ese todo, increíble pues nada pues vamos parando el vídeo por aquí así que un saludo y hasta el próximo vídeo